Esto es el espectáculo, bienvenidos Vamos a iniciar labores hoy en esta programación, bienvenidos Tarta matrimonera, Martín Carrera, organización Anaya 57 de Rayón, Martín Carrera, bienvenidos Desde el Peñón de los Baños, la Dinastía Perea Esto es el espectáculo, la presencia y la calidad de México para ustedes Cumplir los 60 años, sí señor Sonido, fascinación, bienvenidos Bienvenidos hoy Desde el Peñón de los Baños, la Dinastía Perea Vamos a iniciar para toda la banda, bienvenidos esta noche Vamos a iniciar labores en este programa En esta gran ocasión quiero agradecer la participación de todos ustedes, de veras La gente que nos acompaña de la columna de Suma La gente que nos acompaña hoy Para mi carnal el Chibigón y su esposa por ahí presente Para Israel, la cosa es esposa Para mi aijado sonido Miami Cristo del Peñón Hoy nos acompaña, bienvenidos Tantos y tantos amigos que queremos saludar Para mi carnal el Pandita, Santa Banda, Acatigla Bienvenidos Mi carnal el Charly Ya está por ahí, claro que sí Vanamos un saludote muy especial Carajo, carajo, eh Gracias, gracias por estar presente Vamos a iniciar labores Vamos a iniciar labores Salud especial para Kevin Que nos acompaña para el bien visitado a la banda Los amigos de las vías de Escapotzalco La gente de San Juan de Aragón Que nos acompaña, muchas gracias Salud especial para los amigos de La Presa La gente de la Colonia La Presa Que también está con nosotros hoy Aquí en esta ocasión Muchas gracias, bienvenidos La gente del Peñón de los Baños Muchas gracias, toda la banda Burra Que nos va a presentar por ahí Para mi carnal Piri Conga desde Puebla Y San Mar Rossi que nos acompaña Cortés Los primos Conga Siempre Sonido Dragón Y Sacadeco Plascalita La Bella Vaquico Y Echóforo Sonido Azcapotzalco Que hoy nos acompañan ya En esta parada Vamos a empezar a bailar Uno de los temas que soltamos en este año Y hoy por hoy Bueno, año pasado Y hoy por hoy es de los temas que se quedaron Para el gusto de la gente Vamos a bailar Sí Oye Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Échame 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 Lo que vamos a bailar Se pone la celular Esa 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 Bibotón Tom Tom Los piropos Vibotón Tom Vibotón Las capozalco Vibotón El pudo Ayuda a la muchacha que es un chaco descamina Ajá El papas, el burro y el niño, Artilla Siempre fascinan locos, tiernos de calaca Echadle el sabor Se llama el tricotón Esta noche para Javier Y su esposa Llegó la organización El bigote que ten Es un bigote popular Las muchachas cuando lo miran Se ponen a temprar Bado a la banda de Islahuaca Borrachitos, chiquitón Armas, maniáticos El cristalito Publicidad de Sarrio Ahí Y ese del arenal Irme Cristo despella los vallos Me caminan las luchas También me lo quieren arrancar Me lo jagan por aquí Me lo jagan por aquí Todos los carcachos Cacaca maluca Llegaron los fascitan locos Pedrín Pedrín Es de Caracas El gallo El gallo El gallo El gallo El gallo Ahí 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 Colonia Obrera Ana Avis Pedro Siempre fascina locos De los éxitos Que soy firma Sonido Diez veces exclusiva Esta noche sonando para ti Martín Carrera Llegó los tambores Cristalitos borrancos Por el Iztahuaca Llegó la instalación Lalito Casasola El pinche Esperry Caracas Chava Colombia Caracoles Echale Echale Llegó Pasión Latina Chicas Poca Madre Chicas Poca Madre Calibana Ulces al norte Se llama el botón Llegó el sabroso y un candidato 5 estrellas San Juan de Aragón Constitución de la República Sonideros VIP El bigote que ten Es un bigote popular Las muchachas no lo miran Se ponen a temblar El bigote que ten Y ese es un bigote que nos acompaña Tony La muchachas no lo miran Fania Para Fanny Olivos Nadia Dier Azcapotzalza Pilote que nos acompañe a la pelea Pilote que nos acompañe a la pelea ¡Santana! 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 El proyecto llamado Llegó la organización Cóndor San Juan de Aragón Luisito y Cacas Cuando presentes ¿Con quién? ¿Con quién? ¡Igudibig! ¡Igudibig! ¡Número dos! ¡Qué ridículo! ¡Con los canlacas! ¡Ahí! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Quita del gajo, chamaco! ¡Ale, nos esperamos! ¡Juamira, aquí vete! ¡Hernández! ¡Con la mente de Coquetepepa, Río Bajo! ¡Hernández! ¡Dos, dos, tres, tres! ¡No me sé para mi hermosa esposa, Nisabel! ¡Hola, pastora! ¡Famín Hernández! ¡Molga Hernández! ¡Sonidos! ¡Vamos, así, dos, tres! ¡Vamos, así, dos, tres! ¡Todos más chicos, chicos! ¡Por Ranchitos Forever! ¡Isla Huaca! ¡Ato 23! ¡Vamos, así, dos, tres! 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 ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Vamos, así, dos, tres! ¡Ajá, de la zona! En los ejitos de Padón Perea, esta noche para ustedes, en esta gran programación, continuamos. ¡Bienvenidos, señores! ¡Ajá, de la zona! En este momento, los beats pertenecen a... Bienvenidos. Bienvenidos. Estos directos y preparados para gozar del mejor ambiente y la mejor música. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Estás en el lugar correcto. Estás en Somideros. ¡Ay, qué bonita canción! Con mucho cariño para mi esposa. Con mucho cariño para mi esposa, Patti. Chivigón y su esposa. Hoy, entonces, compañeros, mi canal, soy de Nueva Tierra. Hoy presento muchas gracias en este programa. Así es que vamos a presentarles una rodita que queremos dedicarles también para la gente que nos acompaña, para los carnales de Querétaro, para Pepe Saico, que está por ahí presente con nosotros. Un saludo muy especial también para mi canal, dice, para los piropos de Azcapo, para Juanito, Caldito y la banda presente. Llegó el Yuca, Richi, y toda la banda de Valle de Guadalupe, la banda para Sinaloca, el Balboa Oriente presente, claro que sí, y toda la banda de la Coluna Argentina que nos acompaña en este programa. La ruta 18, 56, 94, Fernando, El Timín, El Palillo, y toda la desnastía Cumbres. Por cierto, ahí enfrente está el autobús de fascinación. Gracias a los muchachos que trajeron el autobús. De otro lado también de fascinación. Muchas gracias. Vamos a bailar un tema que tocáramos hace muchos años, y hoy, con todo el corazón, con todo cariño, se los dedico a todos ustedes, que hoy nos están acompañando. ¡Vamos a bailar! Se llama y nos dice de esta manera. El Carnaval de mi Tierra. El Carnaval de mi Tierra. Guadalupe bonito. Guadalupe. Más de 25 años haber presentado esa rola. Y sigue sonando, sigue sonando. Ahí va, ahí va, ahí va. No pasó el tiempo, no pasó el tiempo, no pasó el tiempo. ¿Cómo se baila con ti Carrera? Ana, Avis, Pedro, por obrera. Organización Anaya, 57 de Rayón, su Carnaval de Primavera. ¡Alegría! Ese Tito Conga. ¡Alegría! 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 Peñonigration. ¡Alegría! ¡Alegrías! ¡Alegría! 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 La organización Sacra Nueva, Hermitas Zaragoza, el chorizo, el pollo, pepe, cibotollos, ajá, 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 ajá. Ángel Daú, Chaguas de los Reyes, échamela para atrás, ingeniero. Desde el piñón de los baños, la dinastía pelea. Llegan los hijos de tu yote, el gato, el tiris, toda la banda piñón de los baños. Llegan los hijos de tu yote, el gato, el gato, el tiris, toda la banda piñón de los baños. Desde el piñón de los baños, la dinastía pelea. Toda la banda de Anteyo, Pisa y Gaos, el distreinta, Juana, Negro, Satanás, Tarso, el panda Chivo, Siria, el gordita, Juanito, Caldito y los Trapos, Ecos del Caribe. Hoy nos acompaña el mundo de Catepec, para Pati, Sammy, Vicky, Pablo, Rivo, Memín, Martín Salsera, el famoso Bambuero con Caruco y Respeto, todos los Calaveras. Así se hace, así se hace, así se hace, así se hace. Hoy nos acompañan los pindujo, R15, San Juanico. ¡Échale el sabor! ¡Príncipe del eco! ¡Odígues pasión! ¡Epa, je! ¡Famil de caballeros! ¡Opán Peña! ¿Por el crucero oriente? Desde el Peñón de los Baños ¡La Dinastía Pérea! ¡Ahí le va! Hoy nos acompaña la pequeña Evelyn Tadeo De Jesús Por Otigo Man ¡Ah! ¡Y ese es el arendal! ¡Hirvín del Peñón de los Baños! ¡Todos los cristalidos borrachos por el Vista Huaca! PASO ¡Se averso el pañalos! ¿De dónde? ¡Dónde!? ¡De dónde! ¡Así se hace... ¡Para caja! ¡Así se hace! ¡Así se hace! ¡Así se hace... ¡Carnaval! ¡Así se hace! ¡Así se hace! ¡Así se hace carnaval! ¡Así se hace! de esta ocasión en aproximadamente 20 segundos comenzarás a sentir los efectos de este fenómeno sobrenatural tendrás física y mentalmente la inevitable sensación de no controlar tus movimientos eso es porque de ahora en adelante el control de tu cuerpo y tu mente lo tengo yo lo tengo yo lo tengo yo te advierto lo que vas a escuchar es altamente adictivo y su efecto no es reversible no trates de contrarrestarlo será inútil mejor estás en el lugar correcto estás en su videos punto de gracias por la gente que está con los saludos mandando los saludos aquí a la cabina poco a poquito muchos canales amigos que no habíamos saludado hace mucho tiempo y hoy lo hacemos de esta manera para San Vicky presente en Toluca Isla Huaca y toda la organización que ya nos acompaña en este programa también claro que sí todos los carnalitos de la 21 mandando bastantes saludos un gusto de ver hasta la gente de Puebla de Toluca de Mascala la gente que se ha dado cita en esta ocasión de allá de lo que es Hidalgo Pachiquita Hidalgo también presente la gente de Morelos y toda la banda que también nos acompaña en este programa jóvenes vámonos con los estrenos vámonos con la música que ha hecho historia a través de 60 años de mi señor padre Don Manuel Perea Sonido Fascinación hoy te dedico a este tema llegó el momento de poner una salsa llegó el momento de poner una salsa que quiero dedicársela con todo cariño y respeto para esas lindas mujeres que hoy están embelleciendo esta bonita programación salud especial para el maestro Parra que nos acompaña Sentimiento Salsa y la doble S hoy nos acompaña también el club del montón por ahí está presente ya muchas gracias para Picardal Vegas sin R que también está presente por ahí para Liliana para Marianita que también está por allá de este lado muchas gracias que bonita salsa escúchalo bonito porque cuando hay que tocar un tema con sentimiento con ritmo y sabor fascinación lo hace de esta manera este es un restreno este es un restreno primera vez que estoy llorando no lo puedo creer no lo puedo creer nunca pensé que iba a llorar menos por ser menos por tu amor no ay, ay, ay me duele el corazón ay, ay, ay me duele el corazón ay, ay, ay me duele el corazón porque hay que tocarlo con sentimiento y ritmo me duele el corazón me duele el corazón me duele el corazón Ay, ay, ay me duele el corazón ay, ay, ay ay, ay me duele el corazón Pedro Máser relegancia musical ay, ay, ay me duele el corazón Ya, 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 ya. No puedo creer, yo nunca pensé que iba a llorar, menos por un amor, menos por tu amor. Ya, 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 ya. Ay, 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 me duele el corazón 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 Ay, ay, me duele el corazón Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele el corazón Llevan la sangre nueva Herbita Zaragoza Chari Pollo Chari Pollo Antipueblos A Chorro Boca Diez Dicen los bonitos más del pelear Primera vez Que estoy llorando No lo puedo creer No lo puedo creer No Mi cabeza Mi cabeza Menos por un amor Menos por tu amor No Ay 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 Me duele Antipueblos Boca Diez Ay 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 Me duele Ay 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 Me duele No 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 Primera vez que estoy yo Tú empezó Aquí en la ciudad Aquí en la ciudad Esta noche Primera vez que estoy yo Acábelo Primera vez que estoy yo Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Pedro Leija Primera vez que estoy llorando Nunca pensé que me harías llorar Primera vez que estoy llorando Y me dijo que tú llorarías por mí Primera vez que estoy llorando Tú me viste bailando con otro Acábelo, monito Ya se apagó Discuta mi amor No lo vuelvo Se va Seguid viendo en la pelea Fascinación Esa era para tocar, compadre La gente de fondo musical Vamos a continuar adelante Claro que sí para ustedes Desde esta noche Carajo, eh Llegó el carnaval Organización Anaya Vegas Inerre Que nos acompaña Gracias compadre Muchos saludos Gracias a la mano presente Dicen los chicos Poca madre Para la talibana Que nos acompaña Para dulce La gente de la zona de norte Muchas gracias También presentes hoy En esta programación Queremos ahora al juez Raquel Para Luis Yonatan La sala que le damos De San Miguel Hidalgo Hoy presente Muchas gracias Hoy nos acompaña También la gente presente De allá De la colonia Doctores Les mandamos un saludote También a todos ellos Que hoy nos acompañan En esta programación Muchas gracias Sonido Maya San Carlitos Toña El Chincho para Isaigados Ya te saludé Vegas Inerre Ya 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 Yo me saludé Y compadre Cheto Muchas gracias De veras Hoy saludamos También a mi compadre Carajo Pura gente que nos acompaña Pura Azcapotzalgo Presente hoy En este programa Vengase para acá Compadre Años 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 Toda la banda Allá de Azcapotzalgo Que nos acompaña Los lobos de Coltongo En mi canal En el hueso Carajo Muchas gracias De veras No sé cómo agradecer Su participación En esta noche Vámonos con el siguiente tema Vámonos con la siguiente melodía Que tenemos también Para todos ustedes Con sabor a la cumbia Con sabor al peñón De los baños Con sabor a mi tierra Colombia chiquita Para Nos dice Los chichunos Que nos acompañan Chichunos Y toda la banda Presidente de Casitas Y esta verdad Chichunos Que está presente Para Cristina Rafael Y la colonia Guerrero Feria Feria ¿Cómo dice la canción? El yeyé El quino Con una banda De los baños siete y treinta El bodoca de Andoré La cultura La cultura En el carnaval Barrio Alteña San Juanico Guerrero Que nos acompaña Sonido Poder Cubano Y Zapalapa Claro que sí Que está presente Ya en esta programación Continuamos adelante ¿Cómo está? Continuamos adelante En esta programación Hay tanta música Para tocar y bailar Y disfrutar Hoy compartiendo nuevamente Este gran escenario Gracias Lo digo en grande Para todos ustedes Porque de verdad Gracias a todos Estos lugares Que bonito se pone También el ambiente De los carnavales El ambiente De las fiestas De primavera Y en esta locación También agradecer A todos ustedes Su participación De la colonia El lugar De donde se presenta Y aquí disfrutando Con nosotros Esta gran programación Jóvenes Vamos a continuar adelante Pero hoy Hoy es un día Muy especial Como siempre Gracias a Dios Gracias a todos ustedes Por hoy Estarnos acompañando En esta formación Voy a dedicar este tema Voy a dedicar esta melodía Para que la escuchen Ya hace el rato Que nos tocamos Y hoy Si la mandamos también A los amigos Que nos están ya grabando De este lado La gente que está Con el drone De este lado Es una moscota Vamos a dedicarles Esta melodía Todo el mundo La conoce Todo el mundo La ha bailado Y hoy te la dedico Que arrancan las guitarritas Al estilo de Colombia No lo más Que arrancan las guitarritas ¡Ahí la va! ¡Ahí la va! Matanás en distraída ¡Ya llegó mi niña! ¡Yaxo! ¡Horrero! ¡Oh, bebé! ¡Echámoslo para atrás! ¡Echámoslo para atrás! ¡Arenda, mete un huevito! ¡Todos los carlacas! ¡Ahí! ¡Elisa Guzmán Andrea! ¡Totilocos! ¡Fuera Miguel Hidalgo! ¡Hoy nosotras con Tollo Vita Vita! ¡Fuera Gerturi Sánchez! ¿Con quién? ¡Fuera Gerturi! 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 bailar este tema ya no decimos disco nuevo ya no decimos disco nuevo si no restrenamos bien 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 pero Carlita Giovanni y Chicharo San Juanico Báinelo Angelita Sanjaro La Guarachita Los Reyes de la Paca en el baile ciudad de México club de baile Tararara Eche de ganadito el baile de esta vaca Recordad de Fuliver Puyo Recordad de Fuliver Puyo Y Petanciero El Paloma Petanciero El Paloma Petanciero De la Provis Que Recuerda Santa Julia El Acordeón Desde el Peñón de los Baños La Dinastía Perea Todos mis Aigados La Fortaleza del Gorka Mau Camacho El Gordo Los Américos Estas en el lugar correcto En el insta sus videos Juntos Amos de la noche Quedaros Aguaditos Los Américos Llegó el Pablo Coacuad El Pituma y el Tantelita Fuera Federal Los Américos Los Lobos de Cortaco Los Lobos de Cortaco Mis Aijados Los Lobos de Cortaco Mis Aijados Todos los que estén zapatas ¡Vamos! Echale Tortín ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven y compra! ¡Hágalo bailar! ¡Vamos! ¡Vamos! Todos los discos Sonido Octavio, Sonido Anila, San Juan y Loco, hoy nos acompaña, llegó la charla de Catepec, todos los primos y las ópticas de la 37, supera la, último acordeón, último acordeón, otro cachito para el tarea, Lobos de Joltongo, el famosísimo Gillo de la Salsa, Llega la ruta 18, eco 56, sonido castigador Gautepec, ahora dice la cumbre, el acordeón, ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Huevos maromas, todos los padres de Argentina! ¡Ajá, ajá! ¡Se va, se va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Oye! ¡Siempre diferente para ustedes! ¡Y con música! ¡Y sabor! ¡Espané! ¡Espané! Erika Rojo Nos acompaña Carajo comadre Gracias por estar presente hoy En esta programación Con permiso señores Con permiso porque hoy Descarga la aplicación sonideros.net En Android, iPhone y Huawei Totalmente gratis Sonideros.net